Ay, el veloz y también la que tenemos al senador de la provincia de la Alta América Romero en línea. Buenos días, buenas tardes América, ¿cómo está? Buenas tardes América, ¿me escucha? Buenas tardes América, ¿me escucha? Buenas tardes América, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, nosotras no lo estamos escuchando. Déjame intentar de nuevo la llamada, estamos llamando al senador de la América Romero para ver la opinión de él, primero el estado de su salud y también la opinión sobre él, sobre lo que está sucediendo como senador de la República Dominicana por la provincia de la Alta América y el estado. Sí, América, ahora sí, vamos para el aire. Buenas tardes América, ¿cómo se encuentra, cómo está su salud y cómo está la situación en San Francisco de Macorís? Sí, bueno, está muy bien de salud y espero que el pueblo de San Francisco de Macorís y los provincianos de Nuevo Ártel, pues, cada día más fortalecan su aceptación de todo lo que está relacionado con la prevención del coronavirus para el beneficio de toda la sociedad. Esto es algo que es mortal. Un pueblo que es un pueblo que en ese aspecto ha mantenido una conducta incallada y no tiene por qué no hacerlo ahora. Ahora con mucho más razón, una disciplina extraordinaria que pueda cooperar y que pueda indudablemente ser parte de lo que es la solución a este mal que no ha caído a nosotros y al mundo. Sí, América, usted se ha comunicado con algunas otras autoridades, ya sea el mismo gobernador, el caso del mismo alcalde, otros diputados para ver, porque San Francisco de Macorís ahora mismo está en medio de un foco de contagio masivo. Incluso las autoridades de salud pública dicen que aquí ha sido uno de los pueblos con más contagios. Realmente me he comunicado que el gobernador está haciendo lo que tiene que hacer con relación a lo que es la autoridad competente en materia sanitaria, que es el ministro de salud pública. Hemos visto que su visita ha servido para la fortaleza, lo que son los criterios preventivos y en ese sentido nosotros esperamos que la ciudadanía respete precisamente todas esas recomendaciones. definitivamente estamos por un periodo cuarentenario, cuarentena es decir que todos tenemos que estar recogidos, que no debemos nosotros asumir posiciones pensando que no hay nada, en todo lo contrario, debemos pensar en que es fuerte lo que existe, lo que viene ahí y lo que está por llegar y en función de eso pues nosotros ser cooperar. Esto es un proceso, esto es un proceso, esto es un poco de tiempo, necesita que se eduque la población para poder establecer un antes y un después, entonces estamos conscientes de que la ciudadanía va a responder y que de hecho va a adoptar, va a asumir todas las recomendaciones científicas y que estamos precisamente en situaciones como las que hoy estamos viviendo, es muy penoso de que una sociedad que realmente es forjadora, es valiente, que también asuma ese rol para lo que es la parte sanitaria. y la única forma de ayudar al control de esta terrible enfermedad es precisamente empezando con nosotros mismos, nosotros mismos con todo lo que está relacionado con la higiene, todo lo que está relacionado con la prevención, con todo lo que es de la exposición, de que no hay, de que no hay, de que no hay exposición de manera directa a lo que son los que pueden contaminar, lo que es el ambiente y en función de eso, pues contaminado a nosotros. América, una última pregunta de mi parte, no sé si de los muchachos, las muchachas tienen otra pregunta. Usted tiene muy buena relación con el monseñor Fausto Mejía Vallejo, quien dio el dispositivo de coronavirus. ¿Cómo sigue su estado? ¿Cómo sigue la recuperación? ¿Usted ha estado en contacto con él? Sí, sí, desde ayer en la mañana, sin saber que tenía nada, tuvimos que haber hablado. Y definitivamente ahí, en el día de la mañana, lo llamé precisamente para ver si necesitaba algunas cosas que pudieran servirle de apoyo, que no tenía que ver nada con el diagnóstico que se presentó. Él me llamó y me dijo que estaba contaminado y que iba para el box, para Santiago. A él ya el box lo ubicaron en lo que es su casa. Nosotros hablamos el día de ayer y hablamos con la persona que está más cerca de él. Él está consciente de cuál es su situación. Él está en cuarentena, se está teniendo bien, no sé, sus tratamientos, sus medicamentos, y que son suficientes como para poder recuperarse. Él durará ahí entre unos 15 o 20 días en cuarentena. Esa es una muestra de que nosotros, primero de que no, que es algo que no necesariamente tiene que atacar a su vida, a lo más nada, sino que nosotros todos estamos apuestos precisamente a que entre a nuestro cuerpo lo que es esta terrible enfermedad que es producida por el coronavirus. Y en función de eso, nosotros debemos asumir responsablemente con la sociedad lo que nos puede hacer. El señor, según yo leo, el comentario de Iguoyel, está dentro de los que corresponde, está bien. Él, obviamente, no está bien de eso, pero indudablemente es una persona también muy disciplinada en todos sus aspectos. ¿Alguna pregunta? Amilcar, sí, cómo no. Amilcar, buenas tardes. Raquel Ortega le saluda. Un abrazo. Qué bueno que estás bien. Don Amilcar, hoy hablará el presidente de la República, Danilo Medina, a las nueve de la noche se ha anunciado. El presidente de Salvador, el joven presidente de 38 años, ha tomado medidas de 30 disposiciones drásticas que han revolucionado todo el accionario político por esta coyuntura del COVID, que incluye el no pago por tres meses de luz, agua, internet, hipoteca, alquileres de vivienda, pago de locales comerciales, entre otras. ¿Pudiéramos escuchar del presidente Medina algunas medidas de estas para nuestro país en el día de hoy? Bueno, todo lo que pueda yo decirle es pura especulación. Sin embargo, de los países, todo lo que está relacionado con el aspecto, primero en el aspecto que sirve de control sanitario, están fortaleciendo cada día más los protocolos o lo que son las políticas sanitarias. Y en función de eso, nosotros esperamos que se puedan endurecer. Lo otro es todo lo que está relacionado incluso con el desarrollo económico, con el desempeño, por ejemplo, de lo que es el comercio. Claro. Y sobre todo lo que tiene que ver con los productos de primera necesidad. Y nosotros esperamos que facilidades de esa naturaleza sean planteadas por las autoridades financieras y monetarias, como en el caso del Banco Central de la Junta Monetaria, como es el Ministerio de Hacienda, pues que puedan asumirse posiciones, que puedan dinamizar la propia parte de lo que es el único territorio de esta enfermedad. En la libre enfermedad, pues el país vuelve a la normalidad. Pero quiero decirles que todo lo que está ocurriendo no es exclusivo de la República Dominicana. Los Estados Unidos ahora se han convertido en el primer foco a nivel de expansión, de exclusión de lo que es el virus. Y es un país desarrollado, lo que tiene, lo que la ciencia está bastante avanzada. Sin embargo, ha habido una impotencia para nosotros poderle caer atrás a lo que es el coronavirus. Imagínense ustedes en un país en desarrollo, en que ya en desarrollo, como bueno, en cuanto realmente tenemos ese tipo de debilidad. De todo modo, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Y todo también está relacionado con la disposición, no solamente de las comisiones que están trabajando para garantizar que las decisiones que se han tomado en el punto de vista político se han anunciado, sino que nosotros como ciudadanos debemos respetar y debemos ponerlo a hablar para que todo salga bien y que Dios nos pueda favorecer el consumo y telecomunicación. Sí. Velocco, tengo una pregunta. Buenas tardes al señor Senador Marisley Velos le saluda. En mi inquietud es la siguiente. Hemos visto como la oposición ha dado diferentes medidas y sugerencias al gobierno del señor presidente Danilo Medina. Entonces, ante su posición en la administración pública, ya sea de manera personal o como representante del PLD, ¿qué les parecen las mismas? Y si pudiera existir la posibilidad de implementar alguna de ellas. Mira, las medidas tienen que tomarse desde el punto de vista objetivo. Lo que son la disposición de política pública, para eso están los gobiernos. Lo que nosotros tenemos como ciudadanos primero y luego, obviamente, como funcionarios, como políticos, es acompañar, porque esto no es un problema de un partido, no es un problema de un partido, no es un problema de los especiales, no es un problema de todos. Nosotros tenemos que estar siempre en primera forma. Y creo que hay buena disposición para que se entienda que eso es así. Y nosotros, los gobiernos de buena voluntad, tenemos que estar al frente al frente para poder ser parte de lo que es la solución. ¿Cómo están ustedes? El hecho de que ustedes hayan puesto tanto interés en este programa y que puedan llevar las opiniones sanas a lo que es la ciudadanía, que aún está cooperando y eso lo agradecemos y lo felicitamos por el hecho de que realmente lo que espera la ciudadanía es eso, es veracidad en cuanto a la información, ser objetivos, no estar sujeto a cosas banales y ustedes lo saben antes. Por eso yo lo felicito, porque han asumido un rol de opinión que favorece y aclara precisamente lo que espera lo que es la ciudadanía. Gracias al senador América Romero, quien estuvo con nosotros vía telefónica. Damos su opinión de la situación desde la óptica y desde las informaciones que él contiene. Nos alegra saber que nuestro obispo, el señor Fausto Mejía Vallejo, está en estado. Es una buena noticia. Y también el senador está en buena salud. Es una buena noticia. Y nada, nosotros seguimos aquí con las informaciones. Gracias al senador América Romero desde su cuarentena. Están todos en cuarentena, muchachas.